¿Qué es la arena GDL? Lo que es la escuela del Gallo, de Rayman, son luchadores muy duros, hoy hicimos muy buena tercia y creo que la gente se dio cuenta de que podemos funcionar muy bien los tres. Macabre, para defender lo que es Guadalajara, usted a un lado las diferencias con Rayman, con el Gallo, con tal de defender lo que es Guadalajara. Por supuesto, creo que hay que defender la lucha libre de Tapatía, hay que defender la arena GDL, por eso hicimos las diferencias a un lado, hoy luchamos los tres de la misma esquina y demostramos que para vencernos a nosotros hace falta mucho. Macabre, este 2022, ¿qué viene para la nueva fe? Sobre todo viene poder dominar lo que es la lucha libre de Tapatía como tercia, queremos que haya más gente con la nueva fe, estamos pensando en otros dos luchadores más para complementar y hacer un muy buen equipo. Entonces queremos triunfos, queremos victorias, queremos cabelleras, máscaras, campeonatos, todo. Macabre lo ha conseguido de manera individual, pero ahora lo quiero hacer con la nueva fe. Macabre, te presentaste en el consejo, demostrando por qué dominaste la arena Coliseo de Guadalajara por mucho tiempo. Sí, la verdad creo que no se puede negar, la gente que vio, la gente que ha visto los resúmenes, todo, se dio cuenta que Macabre fue uno de los más aplaudidos, de los más apoyados. Mucha gente cree que la lucha de nosotros fue la mejor y todo esto, ¿por qué? Porque íbamos grandes luchadores y creo que Macabre tiene escuela, pistó su casa de nuevo y espero que haya más presentaciones en el futuro, porque la arena Coliseo es otra onda totalmente, no de mérito a ninguna arena, pero la arena Coliseo es la madre de todos. Macabre, muchas gracias por el espacio que siempre le brindas a C.L. Conce, esperamos que ahora que anuncien las nuevas sorpresas que vienen para la nueva fe, seamos parte y conozcamos esas verdades. Claro que sí, son parte de la nueva fe, no se arrepientan y no crean en el Evangelio.